Aquí estamos en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos de este maravilloso espacio que se ha abierto a todos los distintos venezolanos que quieran formar parte de las actividades culturales que se realizan aquí. Pero en este momento especialmente estamos en la Venezuela Digital 2017, uno de los eventos que pone sobre la palestra un tema central de este mundo moderno porque si se quiere, la mayoría de nuestros jóvenes y de las poblaciones en el mundo hay una tendencia a ir hacia las redes sociales, al uso de las nuevas tecnologías. Y para ello, para hablar de este tema y de alguno de esos temas que estaba tocando en ese sonido que escuchábamos del ministro de Educación Elías Aguamilano, tenemos a Nip Sardi. Él es argentino, se presenta como hacker. ¿Tú te presentas como hacker así, orgulloso? Me presento como hacker. Sí, y justamente la presentación que tú has hecho aquí en Venezuela Digital 2017 tiene que ver con los derechos de autor, que más que derechos de autor y de reivindicarlos, más bien habla de violentar los derechos de autor. Claro, porque si vos lo pensás un poquito, y eso me baso en las palabras del presidente Rafael Correa, que explicaba un poco, viste, como los derechos de autor fueron inventados para poner precios que no se fabrican en nuestras tierras. Entonces nosotros tenemos nuestros productores culturales que van a la muerte del derecho de autor pensando que en algún momento le va a venir un poco de vuelta y ellos merecen ser pagados por su trabajo. Pero en las cifras, lo que banca y financia la cultura en América Latina es el Estado y después los derechos de autor que ellos cautivan no les genera ganancias máximas. En cuanto, si ellos lo quiebran y van por el lado de la difusión, pueden cruzar ese trecho de que hacemos un montón de producciones culturales que nadie ve, que nadie escucha. Y que nosotros ganaríamos mucho más en hacer un escándalo de piratería y que la gente nos vea en estar en ese silencio donde nadie sabe los geniales que somos. Ahora, tú hablas de ir a un espacio en el cual a través de la piratería se democratiza el conocimiento de todo lo que se está haciendo en América Latina en cuanto al contenido audiovisual y el contenido en general literario y todos los contenidos que produce la América Latina. Mira, el derecho de autor con el contenido audiovisual es bastante particular porque lo que estamos teniendo son empresas como Netflix que quiebran el Congreso de Estados Unidos, que van y producen una serie solamente para atacar el Partido Demócrata. El poder político que tienen estas empresas y que tienen sobre nuestros países que no tienen esa fuerza, ¿no? Es increíble. Ellos van a decir lo que nosotros tenemos que hacer con las redes que nosotros tenemos, que el Estado acá tendió. Entonces, la piratería es una defensa contra estas empresas que vienen y que con su contenido y con la masa de información que ellos mueven pueden decirte cómo tenés que hacer tu política digital, que evaden después impuestos, que no pagan y que cuando vos no haces exactamente lo que ellos quieren, o sea, que violentan tus leyes. Porque, por ejemplo, Netflix violenta leyes de cuota de producción audiovisual en muchos países, hasta en Europa. Entonces, a nosotros se nos ríen en la cara. La única manera de contrarrestar esa fuerza de Netflix es justamente violentar el derecho de autor y decir, ¿sabes qué? Tu derecho de autor, que es lo único que me impide hacer un servicio como el tuyo, porque no es nada innovador y nosotros con Popcorn Time hicimos un servicio con el Netflix, que ellos mismos dijeron que éramos competitivos y que en los Grammy Awards dijeron que tenía un mejor diseño. Entonces, lo único que nos impide hacer un producto y ponerlo en el malo de la gente es el derecho de autor. Violentar el derecho de autor nos permite recuperar la soberanía sobre nuestras redes y sobre nuestro contenido, sobre lo que queremos mostrar a nuestra gente. Ahora, fíjate, hay unas plataformas que se están usando actualmente, que son unas plataformas multimedia, en el cual tú puedes subir materiales como fotografías, videos, en algunos casos películas, el caso de YouTube, todos los videos que tú quieras. Y esto llama la atención porque las personas ven que toda esta plataforma que se ha montado lo ven como un hecho de entretenimiento. Pero, ¿qué hay detrás de todas estas plataformas tomando en consideración que nada de lo que pareciera ser gratuito es tan gratuito, sino que hay un costo que paga el que está haciendo uso de esas redes? ¿Cuál es el costo que pagan los usuarios de las redes sociales? Bueno, vos lo dijiste, ¿no? En el mundo del comercio se dice que si no sos el cliente, vos sos el producto. Entonces, sos el producto y hay que entender, en el caso de YouTube, de qué sos el producto. YouTube está mezclado de alguna gente que toma fotos de su gato y que hace un montaje de video, y después de agencias que hacen propaganda, infotainment, que es algo que se habló acá. Las películas Hollywood se sabe desde 1917 que el Congreso de Estados Unidos interviene y audita lo que se hace y que lo usa como un medio de propaganda. El mismo inventor de la propaganda moderna se sabe que asesoró Hollywood a partir de 1920. Entonces, no es de ahora. No es de ahora y entonces nosotros estamos pagando un derecho a ver la propaganda. Entonces, hay ahí un quiebre que me parece que tenemos que hacer. Es, para, para, si es propaganda, pagame vos para que yo lo vea. Ahora, ¿esta propaganda qué fines tiene? Es propaganda, es una propaganda política, es para instalar un modelo como el único modelo posible. Fíjate que los Estados Unidos hacen películas sobre zombies, porque él es más fácil. Y todas las películas que hacen es sobre la destrucción de su sociedad, ¿no? Todas las películas que hacen les gustan, los extraterrestres vienen y destrozan todo Nueva York. Y vienen los zombies y destrozan todo Nueva York. Y siempre se destroza todo. Pero nunca hacen una película sobre un pequeño cambio del sistema político. Eso dice Slavoj y Zizek. Dice que hoy en día es mucho más fácil pensar en el fin de la civilización que en un pequeño cambio en el capitalismo. La industria cultural en torno a, no solamente Hollywood, porque estaríamos hablando de grandes corporaciones mediáticas, de revistas. Estamos hablando incluso de las páginas web más famosas, estos portales que, entre comillas, facilitan información a la gente. Tienen un rol que jugar en medio de una hegemonía comunicacional que invisibiliza a los latinoamericanos. Pero absolutamente, y que además hace unas conexiones que son muy locas. No sé si viste, no me acuerdo cómo se llama esa serie, que era una serie producida, me parece, por HBO, donde era en Medio Oriente. Y después, y en algún momento llega a Caracas y presentan Caracas como la ciudad musulmana. Entonces, el muchacho se levanta y escucha a un imam en la mitad de Caracas y es como, perdón. Y entonces eso conecta en la gente la idea que Venezuela es un país terrorista, que es musulmán, que los musulmanes no tienen nada que ver con el terrorista. Claro, porque ya lo han preparado en películas anteriores, todo lo que venga del Medio Oriente es relacionado con el terrorismo. Exacto, entonces todo lo que viene del Medio Oriente es terrorismo, es mal y Venezuela es lo mismo. Y eso lo ves en una película y si vos no tenés la cultura y lo único que ves, capaz que les lo crees. Y después ves al presidente hablando en televisión y decís, ay no, ese habla fuerte, porque somos así los latinoamericanos, hablamos con pasión. No, no, seguramente es un violente terrorista. Y después cuando te vienen en la OEA intentando hacerte un golpe, decís, ah, por fin vienen a sostener la democracia. Y así se construye el pensamiento. Tú dices que todo este contenido que se hace a través de Hollywood, a través de la industria cultural, tiene ese objetivo, el objetivo de preparar los escenarios en los cuales tienen intereses hegemónicos, sobre recursos estratégicos. No solamente Estados Unidos como país, sino las grandes corporaciones transnacionales que están tras estos medios. Todo no, la mayoría sí. Y cuando vos lo analizás un poquito te das cuenta que las películas que son seleccionadas, son seleccionadas en plan de un momento político que les sirve. Y por eso financian, después tenés todos los creativos. Las que son premiadas en el Oscar también tienen esa función. Y las que son premiadas en el Oscar este año debería canalizarlo un poquito, porque son mucho más internos, están resolviendo conflictos mucho más internos. Pero me parece que son más las pochocleras, ¿entendés? Cuando vos ves las películas de Disney, claramente están formando nuestra juventud y es el material de formación político. Imagínate cuánto tiempo nuestros hijos pasan en la escuela y cuánto tiempo pasan enfrente de la televisión formándose en otras cosas. Claro, de hecho hay unos estudios muy importantes, ¿no? Hay un estudio del año 1994 de John Condry y de un filósofo que se llama Karl Popper, que se llama La televisión un peligro para la democracia, que habla justamente sobre estos temas que tú estás tratando aquí. Ahora, hace algunos minutos conversábamos y me comentabas acerca de cómo inició los Estados Unidos de Norteamérica toda esta industria hegemónica de contenidos en el mundo. Tú me decías que era copiando la información que había venido proveniente desde Europa. Pero hasta la tecnológica, en realidad, porque están muy ligadas. Eso lo dice con más claridad el presidente Correa. Pero Estados Unidos forma su imperio industrial violando los derechos de autor europeo y después dicen, ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Ahora vamos a hacer el copyright y vamos a hacer todo bien para ustedes, una vez que absorbieron todo. China, si tú te fijas, pudo construir un imperio industrial haciendo lo mismo, con más inteligencia. Porque ellos le dijeron, sí, vengan, explótennos, usen nuestros obreros, páguennos miseria. Y le pasaron una pequeña ley diciendo, bueno, lo que tú produces acá en realidad es nuestro y después vinieron a atacarlo. Y pasa exactamente lo mismo si miras en la parte cultural, donde en realidad Disney se forma, haciendo un montón de historias europeas, donde las patentes sobre los libros son más cortos que en el cine, lo que no tiene sentido. No hay manera de pensar que tenga sentido. Ahora, ¿qué deben hacer los países latinoamericanos para dejar de ser invisibilizados? Porque hay una gran producción, como tú dices, de, digamos, de materiales que se parecen mucho más a nosotros, que reproducen mucho más la cultura de los latinoamericanos, y sin embargo, estos no tienen ninguna posibilidad de ser vistos en el mundo. ¿Cuál sería la sugerencia que tú haces? ¿Cuáles serían las plataformas que tú les recomiendas a los venezolanos y a los latinoamericanos? Mira, me parece que hoy en día, en cada país latinoamericano, encontrar el cine nacional y ponerlo en internet, piratearlo, es un acto de militancia y es un acto de soberanía. Fíjate que en los últimos Berlín, los Berlines de cine, había 18 películas brasileras que estaban seleccionadas, de las cuales solamente 12 podían ver en Brasil. Entonces, que nosotros podamos ver nuestro contenido que esté accesible, no podemos esperar que sea el estado golpista de Brasil, no podemos esperar que sea la industria cinematográfica brasileña que está con las manos completamente atadas, y lo único que podemos esperar es que la gente que está en los lugares donde acceden a las cintas, las agarre y haga el acto revolucionario de publicarlo y hacer que todos las podamos ver. Ahora, nosotros tenemos que hacer una pausa, les preguntamos a nuestros coordinadores que se encuentran por aquí, tenemos que hacer una pausa, pero Nick Sardi va a continuar con nosotros en la próxima parte también, para continuar en esta conversación interesantísima en torno a los derechos de autor y toda la industria, tú estás proponiendo crear una industria de la piratería. Yo estoy proponiendo basar nuestra industria cultural sobre la piratería, de la misma manera que China basó su industria industrial sobre una piratería. Vamos a la pausa, vamos a la pausa entonces a través de Venezolana de Televisión, recuerden que estamos en el Teatro Teresa Carreño, esto se llama Venezuela Digital 2017 y pica y se extiende, mucho que ver, mucho que escuchar y mucho que aprender en estos extraordinarios ponentes que se han hecho cita acá en Venezuela. Vamos a la pausa y venimos con mucho más.